Después de cuatro jornadas competitivas, finalizó hoy en Cienfuegos los Juegos Nacionales Pineriles de Badminton, categoría Pineril. Artemisa, con 27 puntos y medio, se llevó el primer lugar escoltado por Camagüey, Cienfuegos, Pinal de Río y La Habana. Joana Ramos Hernández, de Artemisa, y el camagüeyano Daniel González Brague, resultaron los atletas más destacados del certamen por ser ganadores de las presencias doradas en las competencias para hombres y mujeres, además de sus resultados en las pruebas tan melladas. Yo me siento muy contenta por haber logrado esta medalla que había entrenado por mucho tiempo para lograrla. Mucho tiempo peleando para poder coger la medalla de oro que cogí hoy en las nacionales. Luego de dos años sin competencias oficiales en este nivel, los Juegos Nacionales Pineriles sirvieron para corroborar la cantera de atletas existentes en la base y quienes cumplieron con mayor eficacia los programas de preparación en los proyectos comunitarios de esta disciplina. Después de dos años pensamos que la cantera iba a estar un poco debilitada, pero no es así. Ya hemos podido ver que aún después de tanta inactividad hay muy buena cantera aquí, muy buenos niños, talentos, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista físico. Entonces podemos decir que aún con todo el efecto que ha tenido la pandemia, podemos decir que la cantera se mantiene con buenas perspectivas. Vemos como el que pudo enfocar bien su trabajo, el que aprovechó el tiempo, está teniendo resultados. Artemisa ha tenido una progresión importante, ha venido ascendiendo desde los lugares más bajos hasta la cima. La provincia de Artemisa, segundo lugar nacional en los Juegos Nacionales Pineriles de 2019, evidenció que pese a los dos años de pandemia sin competencias, en su retorno a estas libres fue superior, no así en otras provincias con mayor tradición y arraigo en la práctica del deporte, las raquetas y los volantes, que se quedaron sin opciones para el podio. Desde Cienfuegos, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.